Bueno, empezamos. Vamos a ver estudios por imágenes en tiempos de COVID. Yo soy el doctor Federico Passardi. Los objetivos de la charla es que conozcamos las indicaciones actuales de los métodos de diagnóstico por imágenes, haciendo una revisión cronológica de las distintas guías que tenemos hoy en día publicadas, y conocer algunos patrones típicos de cada método. Dentro de las indicaciones actuales, tenemos que saber que las imágenes deben generar resultados que modifiquen la conducta clínica. Las imágenes utilizan radiación, salvo la ecografía. Supongo. ¿Está todo bien? Cuando realizamos imágenes, tenemos exposición del personal que las realiza. Esto conlleva riesgo de contagio. Luego podemos contagiar a pacientes, a otros médicos y a la comunidad en general. Tenemos consumo de elementos de protección personal que escasean. Y luego de cada paciente hay que limpiar el equipamiento y limpiar las salas, lo cual lleva tiempo. Y el riesgo de la personal de limpieza que acude a las mismas. El American College of Radiology, el 11 de marzo, publicó una serie de recomendaciones a donde detalla que el CDC no recomienda la realización de RX o TC para diagnosticar COVID y enfatiza que el diagnóstico es con pruebas virológicas. Tenemos que saber que los hallazgos por imágenes no son específicos y se superponen con otras infecciones, como puede ser influenza, H1N1, SARS o MERS. La TC debe usarse con moderación y reservarse para pacientes hospitalizados y sintomáticos con indicaciones clínicas específicas para TC. Lo que nos está diciendo el American College of Radiology es que las indicaciones se basan en base a la clínica, no a la sospecha de COVID. Pasamos al otro diapo. El 16 de marzo, la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas publicó una guía de decisiones para la realización de estudios radiológicos. En la misma, nosotros podemos ver que el rol de las imágenes está dividido en dos al principio. Los pacientes que están estables, que no desaturan, la radiología solamente está indicada si hay una indicación clínica, si no, no se hace ningún tipo de radiografías. Y en los pacientes que tienen un compromiso severo, que están desaturados, es indicación hacer la radiografía. Luego, empezamos a ver, ellos empiezan con radiografía y según los hallazgos, pasan a tomografía cuando es indeterminado. Pero no realizan tomografía en pacientes que están severamente enfermos inicialmente. El 21 de marzo, la Sociedad Española de Radiología publicó la guía básica de indicaciones de pruebas de imagen en la infección COVID-19. Ellos enfatizan que hay que personalizar en función de los datos clínicos cuando tenemos que hacer radiología, prefieren que se hagan en equipos portátiles. Tenemos que en cada hospital o clínica tener circuitos específicos de circulación de pacientes. Es muy importante la comunicación entre los servicios clínicos y radiológicos. Sugieren que los servicios de imágenes controlen e informen todo lo que se realice en el hospital de todos los pacientes para una supervisación de los estudios. Y no se recomienda el uso sistemático en todos los pacientes. Siempre la valoración clínica es fundamental. En esa misma guía, la Sociedad Española de Radiología de Urgencias con respecto a la tomografía, la indica solamente los casos de discrepancia clínica radiológica analítica en pacientes que están graves o en pacientes graves con sospecha clínica para definir si va a ir a una UTI COVID o a una UTI no COVID. Y también en los que necesitan una terapéutica inmediata hacia una cirugía o un drenaje en esos casos. Siempre la solicitud debe ser validada por un especialista en diagnóstico por imágenes. Ahora un segundo, estoy acá. Vamos viendo a los que están ingresando. Los vamos a admitir. Seguimos con la presentación. El 7 de abril salió publicado en la revista Chess un consenso de la Fleissner Society a donde habla de cuál es el rol de las imágenes torácicas en pacientes con COVID-19. Esta sociedad define criterios y tres escenarios diferentes en los cuales vamos a basarnos para la indicación de las imágenes. Dividen los pacientes de la severidad de los síntomas, si son leves, pacientes que no tienen hipoxemia y tienen una mínima disnea, o moderados severos donde ya hay una afección clínica significativa. La probabilidad pre-test la definen si es baja por transmisión esporádica, si es media por transmisión en conglomerado, o si es alta por una transmisión comunitaria. Los factores de riesgo son los que todos conocemos ya, ya sea la edad y o la presencia de comorbias, o la ausencia de factores de riesgo. La progresión de la enfermedad ellos la valoran si va de leve a moderado, de moderado a severo, con todas medidas cuantificables. Y ellos hacen hincapié en lo que es la limitación de recursos, cuando hay un acceso limitado al personal, o a los elementos de protección, o a los testeos, o a las camas de hospitales, o respiradores, que generen que tengamos que hacer un triage rápido para poder atender a los pacientes. En el primer escenario, partimos de síntomas leves, consistentes con COVID, pero leves, pacientes que no tienen desaturación, no importa la probabilidad pre-test, cualquier tipo de transmisión que haya, y en donde no hay limitación de recursos. Si tenemos test de COVID negativos, directamente no hacemos imágenes, y lo vamos a monitorizar al paciente. Si tiene un empeoramiento de su estatus basal, vamos a hacer imágenes, porque la clínica misma nos va a pedir que hagamos imágenes. Si los test son positivos, vamos a ver los factores de riesgo. Si los factores de riesgo no tienen, no hay indicación de imágenes. Y si tiene factores de riesgo, ahí vamos a hacer imágenes recién. Este es un escenario donde no hay restricción de recursos. En los casos en los cuales tenemos restricción de recursos, no está indicado hacer ningún tipo de imágenes en pacientes que tienen síntomas leves, por más que sean sugestivos de COVID. En el segundo escenario, los pacientes ya tienen una sintomatología moderada a severa. La probabilidad de pre-test, o sea, cómo es la transmisión del COVID, es indistinto, y tampoco hay una limitación de recursos. En estos casos, se hace test, y todos los pacientes van a imágenes, ya sea test positivo o test negativo. Las imágenes van porque en verdad los pacientes tienen una afección moderada o severa. En los casos donde el test es negativo, no está disponible, que se hacen las imágenes, podemos tener diagnósticos diferenciales a donde los trataremos, o si es una imagen sugestiva de COVID, vamos a tener que seguir insistiendo en poder hacer diagnósticos de laboratorio de los pacientes. Y en los casos positivos, es lo mismo que hemos visto hasta ahora, vamos a hacer imágenes, y en base a su estatua basal, repetiremos las imágenes solamente si el paciente tiene un deterioro. No vamos a hacer ningún tipo de imágenes de control. El tercer escenario, es un escenario a donde los pacientes tienen síntomas moderados a severos, pero que tenemos transmisión comunitaria del virus, y hay una marcada limitación de recursos. En estos casos, si no tenemos test rápidos disponibles, o el paciente es negativo, vamos a hacer imágenes. Y en los casos en los cuales el test es positivo, vamos a hacer imágenes. Esto es muy parecido al escenario de recién, hacemos imágenes porque los pacientes están severamente afectados. En este caso puntual, acá vemos que en el numerito 10, donde dice imágenes indicadas, vamos a un triage médico. En estos casos, son los cuales, porque hay otras guías que dicen que no está sugerido hacer tomografía en esos casos. Bueno, acá lo que se hace es un triage con imágenes directamente, porque no tenemos acceso a los test, o los test demoran, y necesitamos resolver la situación clínica del paciente de manera rápida y ágil en la institución hospitalaria para poder dirigir al paciente y hacer triage. Entonces, en estos casos, está recomendado hacer directamente la tomografía. En base a esto, tenemos una serie de recomendaciones. Nos dan que las imágenes no están recomendadas como screening para COVID-19 en pacientes asintomáticos, no están indicadas para pacientes con síntomas leves, salvo riesgo de progresión, que es el escenario 1 que vimos, salvo que tuviéramos una situación de limitación de recursos. Si están indicadas en pacientes con síntomas moderados a severos, a pesar del resultado del test, como vimos en el escenario 2 y 3, esto es por la misma clínica. Si están indicadas en pacientes que tienen deterioro de su estatus respiratorio. Y en los casos donde nosotros tenemos una severa restricción de recursos, a donde también el acceso a ATC es limitado, es preferible realizar primero radiología. Si vamos a las guías que vimos antes, en esos casos, radiología también tendríamos que realizarla en equipos portátiles. Y nos brindan también unas recomendaciones adicionales. Las radiografías de control en pacientes intubados de terapia no están indicadas si están estables en los pacientes que tienen COVID. Solamente se realizan en los casos donde hay un deterioro de las funciones clínicas del paciente. La tomografía está indicada en pacientes recuperados de COVID-19 que tengan un deterioro funcional respiratorio. En estos casos lo vamos a estudiar con tomografía, no con radiología. Y nos recomiendan que realicemos testeos de COVID-19 en todos los pacientes que se realizó una tomografía por otro motivo y que los hallazgos son sugestivos de COVID-19. El 17 de abril ha habido una publicación en la revista Radiology donde han comparado un meta-análisis entre la tomografía y la PCR. De todo ese análisis yo quiero mostrar estos dos cuadros a donde tenemos en el de la imagen de la izquierda es la tomografía y la derecha es la PCR. La curva negra continua es el valor predictivo positivo del test y la curva discontinua es el valor predictivo negativo. Lo que vemos aquí comparando es que el valor predictivo positivo de la tomografía aumenta con la prevalencia de la enfermedad. Entonces eso no nos ocurre en la PCR. Entonces en todas las situaciones en las cuales uno quiere hacer una tomografía de screening en pacientes con baja probabilidad vamos a tener una alta tasa de falsos positivos. Acá está muy claro que lo que vimos al principio con algunas publicaciones que fueron las iniciales de Gujana donde todos los pacientes tenían coronavirus hacían tomografías y todos tenían coronavirus. Eso era por la prevalencia de la enfermedad. Vamos a la siguiente. Le pregunto también a Arey ¿la tasa la sensibilidad es en este caso de la PCR? No, es alta. La sensibilidad es alta. No, no. Es alta. Más de 90. Sí, pero no lo sé exactamente. Eso también depende de la muestra acuérdate la sensibilidad debería ser de 100%. La especificidad porque eso depende de la muestra. Eso es así la sensibilidad hay un rango que va entre 65 y 90 según las publicaciones y la tomografía así las dos si tienen una especificidad muy alta la tomografía y la PCR tienen unos similares valores de especificidad lo que cambia es la sensibilidad entonces si nosotros tenemos una población por ejemplo en esta situación actual de Mendoza donde nosotros los infectólogos nos dicen que no tenemos transmisión comunitaria o tenemos una muy baja prevalencia de la enfermedad la sensibilidad tomográfica no es buena vamos a ir aumentando la sensibilidad tomográfica a medida que aumente la prevalencia de la enfermedad en la población. ¿Cuál es el rol de la ecografía pulmonar? ¿Qué aporte realiza la pandemia? La misma guía de la Sociedad Española de Radiología da unas líneas de ecografía pulmonar y manifiesta algo que sabemos muchos que es que presenta una alta sensibilidad disculpen acá me apareció un cartel no sé yo tampoco sé quién es Pedro lo sacamos a Pedro no lo conocemos entonces la ecografía pulmonar tiene una alta sensibilidad de especificidad para valorar parénchima puntualmente la región periférica del parénchima pulmonar y como las afecciones por COVID habitualmente se manifiestan como virus esmerilado de distribución periférica la ecografía tiene un rol y a medida que va progresando la afectación pulmonar en pacientes con COVID vemos que ese virus esmerilado va tornando hacia áreas consolidativas que también las podemos ver con ecografía las ventajas que se realiza al pie de la cama no genera irradiación dentro de las desventajas es que es operador dependiente es complejo estandarizarla y genera una mayor exposición del operador comparado con radiología o tomografía se utiliza en el seguimiento de pacientes de UTI de manera diaria en múltiples terapias y no se considera una alternativa real a la tomografía la doctora Cabrera en un webinar organizado por la Sociedad Española de Imágenes Cardíacas mostró la experiencia que están teniendo en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile a donde ellos están utilizando la ecografía pulmonar como un triallo hospitalario ellos a los pacientes diagnosticados con COVID los dividen en cuatro escenarios el primer escenario son pacientes que tienen una saturometría normal con una eco pulmonar normal esos pacientes los mandan a su casa a cuarentena con medidas generales hay un segundo escenario donde tienen saturometría normal con una eco pulmonar anormal en estos casos ellos tienen múltiples líneas B confluentes o un aumento en algunas áreas de la ecogenesidad del parínquema pulmonar en estos casos donde el paciente no tiene saturación lo mandan a casa a cuarentena pero tienen un control diario por parte de enfermeros del hospital del paciente para ir controlando la evolución telefónico los llaman todos los días y le preguntan y lo van monitoreando no se desligan del paciente el tercer escenario es una sustrometría anormal acá ya cambiamos ya no son síntomas leves ya es un paciente que está desaturando que en la ecografía pulmonar es anormal ya sea porque tiene múltiples líneas B habitualmente si tiene un cuadro mayor directamente es otro manejo en estos casos ellos el paciente lo internan directamente en unidad de cuidados intermedios no en sala como un VAO cuidados intermedios y un control ecográfico diario el cuarto escenario son pacientes severamente afectados que tienen grandes desaturaciones y que la ecografía pulmonar ya no vemos líneas B confluentes o una consolidación pequeña supleural lo que se ve son signos francos de neumonía severa en estos casos los pacientes son internados directamente en terapia con muy mal pronóstico bueno hemos revisado un poco las indicaciones actuales ahora vamos a ir a ver los patrones típicos de la enfermedad en cada uno de los métodos que hemos mencionado y después haremos unos breves comentarios finales dentro de radiografía nosotros tenemos disponible un tutorial que realizó el doctor Jordi Catalán que se ha publicado el 4 de abril en la Ceram ahí les dejo el link y vamos a ver algunas imágenes de ese tutorial y también la Sociedad Italiana de Radiología cuenta con una base de datos con 71 pacientes donde está la historia clínica y las imágenes la mayor parte son imágenes radiológicas para que uno pueda verlo no nos alcanza el tiempo para poder ver todo lo que es sugestivo o compatible pero sugestivo de COVID son cuando vemos opacidades focales que están con el número 1 o una tenue opacidad focal con el número 2 o un tenue aumento de la densidad difuso o un patrón inserticial focal o difuso o un patrón angular inserticial ahí van a ver las imágenes son muy sutiles cuesta mucho verla en la radiología no es tan fácil la interpretación acá con la flecha celeste está marcado un aumento de opacidad focal es muy sutil no es tan sencillo verlo acá no se ve la flecha sería este que está acá muy sutil y también este paciente tiene una tenue opacidad focal más más sutil que la anterior esto si nosotros hacemos una tomografía corresponden a áreas de vidrio esmerilado mucho más extensas de lo que podemos ver en una placa podemos tener un tenue aumento difuso de la densidad como se puede apreciar acá en la base derecha si lo comparamos lo vemos pero por ahí si vemos la tomografía la placa inicialmente no nos vamos a dar cuenta esto tomográficamente es muy evidente y se ven como extensas áreas de vidrio esmerilado podemos tener un patrón esterticial focal en este caso vendría a ser como un reforzamiento de la trama peribroncovascular vivasal es muy sutil verlo tomográficamente tiene una traducción podemos ver vidrio esmerilado podemos ver patrón en empedrado loco podemos también tener un patrón esterticial focal aquí puntualizado con las flechas la verdad es muy difícil verlo radiológicamente si tenemos una placa previa del paciente es más fácil pero si no disponemos de una es bastante difícil y en este caso este paciente tiene una afectación severa donde hay todo un pulmón que tiene un aumento de una opacidad difusa de los campos pulmonares con un patrón difuso bilateral o podemos tener patrones alveolos interticiales donde vamos intercalando tenes opacidades difusas con áreas de pequeños septos engrosados que es muy difícil verlos en la placa tenemos que saber que no es sugestivo de COVID una consolidación focal única que es el famoso bloque neumónico que estamos acostumbrados a ver no es COVID una denopatía no es COVID un derrame no es COVID un nódulo no es COVID pero los pacientes pueden tener patologías previas o concomitantes y tener COVID entonces si bien los vemos no son atascos típicos pero no descartan que tenga COVID a nivel tomográfico sabemos que la tomografía tiene patrones iniciales que empiezan con vidrio esmerilado habitualmente es bilateral posterior periférico multilobar y esto puede tener también consolidaciones pero en verdad va teniendo una progresión a lo largo de la enfermedad con cambios en el tiempo con una fase inicial que es la que estamos acostumbrados a ver todos que es las opacidades en vidrio esmerilado podemos tener algo de empedrado loco con pocos lóbulos comprometidos que a lo largo de los días en la primera semana van progresiendo aumentan estos patrones y tienen un pico hacia el día 10 o 13 a donde empiezan a haber áreas consolidativas si el paciente evoluciona favorablemente empieza a una mejoría gradual y si el paciente progresa en su enfermedad empezamos a ver tractos fibróticos bandas supleurales y otros hallazgos podemos tener bronquiectasias también entonces cuando nosotros vemos lo que es la la apariencia típica tomográfica es lo que dijimos recién es un virus esmerilado periférico bilateral y podemos tener más o menos cantidad de patrones en pedrado loco crazy paving que son las líneas intralobulares visibles dentro de la misma opacidad en virus esmerilado podemos tener virus esmerilado morfología redondeada con o sin virus patrones en pedrado loco o otros hallazgos que nos sugieran algún tipo de neumonía organizada acá vemos unos ejemplos tomográficos donde se ven extensas áreas de opacidades en virus esmerilado que tiene una distribución predominantemente periférica son todas estas áreas aquí del parénquema pulmonar donde se ve un incremento en la atenuación seguimos en cortes más basales seguimos viendo el gran compromiso estas son las áreas que nosotros veíamos en la radiología como un aumento focal de la densidad a donde la radiografía al ser una incidencia anterior o posterior nosotros vemos en una imagen bidimensional una estructura tridimensional que es el cuerpo entonces se ve distinto en este ejemplo vemos áreas de crazy pubing donde tenemos el empedrado loco donde hay vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos y esto es muy típico de la afección por COVID habitualmente va afectando áreas del parénquema pulmonar con áreas de parénquema sano interpuesto por eso los que hacen ecografía dicen que tiene un rol porque uno puede ver un área que está afectado y si de repente no está afectado en el cuadrante al lado y en el otro está afectado es muy sugestivo de COVID los intensivistas están muy acostumbrados a hacer ecopulmonar ellos monitorizan a los pacientes y habitualmente los pacientes en esos cuadros está todo el pulmón afectado en cambio las afectaciones por COVID son focales y van dejando pequeñas áreas de pulmón sano intermedio en este caso vemos otras áreas de opacidades en vidrio esmerilado donde se ve otro hallazgo de scripto tomográfico donde hay una dilatación vascular hacia la zona que tiene la opacidad en vidrio esmerilado como se ve en los dos casos acá podemos comparar el resto del tamaño de los vasos en las otras áreas del parínquema pulmonar y acá vemos que hay una dilatación vascular lo mismo en esta zona aquí vemos tres pacientes distintos a donde vemos las opacidades en vidrio esmerilado morfología redondeada como indican las flechas que tienen una destrucción predominantemente periférica estos son hallazgos típicos sospechamos COVID cuando vemos estos hallazgos en pacientes por otro motivo y la gran mayoría de los pacientes con COVID a los que se le está haciendo tomografía hoy en día tienen estos hallazgos más de lo mismo seguimos con opacidades redondeadas en vidrio esmerilado en este caso están afectando un solo pulmón tomográficamente tenemos hallazgos indeterminados que es cuando tenemos ausencia de los hallazgos típicos pero vemos vidrio esmerilado que puede ser multifocal puede ser difuso pero que tiene predominantemente una distribución periliar o es unilateral no tiene la distribución específica que hemos visto en los pacientes con COVID y áreas de vidrio esmerilado muy pequeños que no tienen una distribución redondeada y no periférica esto es indeterminado porque en verdad el paciente está teniendo una afectación pulmonar y nosotros no podemos decir que sea subjetivo ni que no sea subjetivo esto es algo indeterminado y después y después tenemos aparencias típicas a donde ya sugieren otro tipo de enfermedades ya sea una neumonía lobar o nódulos discretos que nos van a sugerir otras cosas con patrón de árbol en brote o nódulos entre los grudales donde nosotros vamos a ir pensando otro tipo de patologías pacientes que tengan cavitaciones o engrosamientos pleurales o derrame pleural eso no es típico de COVID y después el cuarto patrón tomográfico sería que es negativo para neumonía directamente este paciente no tiene ningún signo que nos haga pensar en neumonía no entro en esas imágenes porque tampoco vamos a andar complicando pero es importante saber que los hallazgos en imágenes no son patognomónicos y que muchos pacientes pueden tener patología concomitante a los cuales se han infectado con COVID entonces van a tener una coexistencia de su patología lo que era la patología previa y la patología actual Esos hallazgos son los hallazgos que tenemos cuando empieza la tormenta de citoquinas y ya el paciente se complica de manera severa y si no es lo más típico porque ahí ya en el fondo es una tomografía muy similar a cualquier tomografía de un distrés pulmonar pero sí esas son las que más impacto visual nos generan pero son las digamos el estadio terminal de un paciente en la evolución negativa de la enfermedad la ecopulmonar habíamos dicho que era difícil estandarizar la técnica es bastante complejo entonces el Journal of Ultrasound Medicine publicó el 30 de marzo un intento de estandarizar la técnica para que todos hagan lo mismo y pueda ser reproducible técnicamente ellos dividen los cuadrantes del tórax en 12 cuadrantes distintos esto es diferente si nosotros tenemos un paciente que se puede levantar de la cama o un paciente que está postrado y ellos pueden un score de 0 a 3 el score 0 es una eco normal si alguna vez vieron una eco de pulmón lo que vemos es la interfase pleural y luego vemos líneas que es un artefacto que son las líneas de reverberación que se llaman líneas A que están marcadas acá con las flechas celestes este es un traductor lineal y este es un traductor convexo pero son todas estas líneas A equidistantes que van apareciendo eso es un pulmón ecográficamente normal el score 1 lo que se ve es que hay una línea pleural que es irregular está como indentada vemos líneas B que son otro tipo de artificios que eso genera es la traducción de cuando el albiolo está parcialmente aireado está ocupado y se ve como una línea blanca ecogénica posterior que es la que está delimitada aquí en las flechas celestes y también el aumento de ecogenicidad difuso del parénquima pulmonar el score 2 ya directamente hay una interrupción de la línea de interfase pleural como se ve aquí y esa interrupción es por una consolidación subpleural que está teniendo el paciente que se ve perfectamente en la ecografía ven como se ve muy bien y en un traductor convexo también vemos la interrupción de la línea pleural vemos las líneas B vemos el incremento difuso de la ecogenicidad del parénquima pulmonar posterior al área consolidativa y el score 3 el mayor grado de afectaciones a donde hay extensas áreas de consolidaciones subpleurales con líneas pleurales interrumpidas como estamos viendo acá en este cuadro nos están mostrando la coexistencia en una misma imagen del parénquima pulmonar afectado y parénquima sano que habíamos visto recién tomográficamente acá en este caso se ve bien la interfase pleural con las líneas A que es un score 0 y al lado hay un score 3 donde hay una consolidación subpleural y el aumento de la ecogenicidad del parénquima posterior significa que hay algo que el parénquima aireado no está tocando la pleura parietal algo lo interrumpió habitualmente es una consolidación subpleural como si 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 la consolidación se ve vemos consolidación vemos atelectasia vemos derrame pleural vemos consolidaciones con broncograma podemos ver si hay un infarto porque en una consolidación nosotros podemos poner Doppler y vemos si tiene flujo parenquimatoso o no si si se puede ver un montón de cosas se puede ver dentro de la resumiendo las conclusiones la indicación de imágenes siempre tiene que valorarse en criterio del cambio de conducta que van a generar por la clínica del paciente eso es la norma principal las imágenes no están recomendadas como screening para pacientes con COVID-19 cuando son asintomáticos no están indicadas para pacientes con síntomas leves salvo que progresen en el escenario 1 y en un escenario donde tenemos restricción de recursos tampoco estarían indicadas las imágenes en ese caso hasta que el paciente se torne moderado si están indicadas en pacientes con síntomas moderados o severos a pesar de los resultados de los test si están indicadas en pacientes con COVID-19 a donde haya una evidencia de deterioro de su estatus respiratorio cuando tenemos una severa restricción de recursos y dentro de esto no podamos tener acceso tan fácil a tomografía es preferible realizar Rx salvo indicaciones precisas tomográficas los hallazgos que nosotros vemos por imágenes no son específicos y se superponen con muchas afecciones respiratorias si bien nosotros decimos que son compatibles con COVID o sugestivos de COVID eso es porque nuestra población estamos teniendo COVID estamos estudiando COVID entonces lo que vamos a ver lo más probable es que sea COVID no obstante pueden corresponder a otros signos otras patologías o otras afecciones para enquimatosis nosotros tenemos patrones típicos en poblaciones con alta prevalencia la ecografía pulmonar sirve para monitoreo en UTI y realizar traje hospitalario el diagnóstico de COVID es por laboratorio no es por imágenes los servicios de imágenes deben controlar e informar todos los estudios que se realizan en el lugar donde están tiene que haber una excelente comunicación entre los servicios clínicos y los servicios de imágenes y la indicación de imágenes debe ser validada por el servicio de imágenes les dejo la bibliografía para los que quieran ver dale hago que hago el desmuteado pone participantes acordate que se nos va a cortar para el resto si por eso porque quieren que repitas unas respuestas de las preguntas que hicieron dale cual con respecto a lo de Flavio y la sensibilidad del test el gol estándar sigue siendo la PCR los test rápidos tienen muy baja sensibilidad y depende de la muestra es tu resultado como es genómico si vos tenés ARN del virus tenés alta sensibilidad y la sensibilidad en cada población se va a ir midiendo con el testeo mientras más personas testeadas tengas vas a ir ajustando esa sensibilidad lo que preguntaban las chicas recién que querían que repitieran es lo de la imagen de lo de la pleura que hizo preguntó un minutín y lo que está diciendo es que no es una PCR es una RT-PCR claro porque tenés que compararlo con una estandarización de tu población pero la prueba si está estandarizada tiene mucha sensibilidad vos vas a tener si está el virus presente no vas a tener falsos niatí es muy raro que vas a tener un falso niatí eso depende de cómo tomaste la muestra en qué momento entonces tiene no, no, no la especificidad es absoluta pero la sensibilidad tiene que ver metodológicamente y también a nivel de laboratorio va cambiando en el cuadro del evolutivo del paciente de la enfermedad entonces las distintas técnicas van teniendo distintos valores según el tiempo volvamos lo de la pleura preguntaron lo de la pleura Gaby es era para darle chiquiti si no sé porque se rotó la pantalla lo de la pleura habitualmente nosotros tenemos lo que se llama sliding pleural o sea vos ves la interfaz del pulmón cada vez que el paciente respira que va y viene y se ve perfecto eso entonces eso lo que se llama línea pleural que habitualmente es dinámico vos ves que va y viene entonces vos la ves perfecta la ves ecogénica lineal fantástica y cuando vos la empezás a ver irregular ya empieza a ver un grado de afectación en la interfase pleuro-parenquimatosis ¿me entiendes? entonces eso es un continuo donde se ha dividido de manera arbitraria en si está indentada la línea pleural si está interrumpida si hay consolidaciones pero en verdad es un continuo evolutivo del paciente en el gráfico de la derecha lo que está diciendo la señora Alejandra a medida que está aumentando la prevalencia en la interfase cada vez vas a tener un mejor valor de efectivo positivo que es la línea continua y después se habla en arriba mientras que el negativo el valor de efectivo negativo va a ser cada vez menor o sea a medida que aumenta la prevalencia los negativos van a ser negativos espera que los demás no te entienden despacio porque si no se va acoplando el valor de efectivo positivo de la técnica es lo que explicaba recién la Ale la línea punteada en la derecha que te dice que es COVID y no es otra cosa va subiendo a medida que vas teniendo más prevalencia en la zona porque tenés mejor gol en standard con cual comparar la técnica es lo que explicaba recién la Alejandra entonces cuando ya tenés mucha prevalencia todos los positivos van a ser positivos mientras que el valor de efectivo negativo es la línea punteada y la que va cayendo justamente lo que es el valor de efectivo negativo si es negativo no hay otra cosa que o sea que realmente lo descartan a medida que van a dar más cantidad de casos va a ir cayendo o sea va a ser negativo para COVID es lo que pasó en España que no están estudiando más exactamente y están haciendo treaño hospitalario en base a lo que necesitan un poco de dos si no se entiende nada nos contó inclusive la prevalencia que dieron esos mensajes que nos mandó la prevalencia que contaba que en español habían tenido varios pacientes negativos bueno primero dieron negativos y después dieron positivo justamente por esto porque todavía la prevalencia es baja en esta zona yo acabo de mandar un mensajito a Héctor Cuello la sensibilidad del método es casi 100% la diferencia está en qué momento vos haces la toma de la muestra que es lo que hablábamos recién y lo de los test rápido eso buscándolo rápidamente en biografía tienen una sensibilidad a veces del 30% todavía son muy algunos son muy bajos la sensibilidad lo que quieras no sé si alguno quiere hacer una pregunta en el chat porque por ahí no todo el mundo sabe el 30% lo único que hacen es evaluar y que es que se evalúa solamente la inmunidad no están evaluando el video y por eso va a haber un momento en que no podemos tener la manera que va a dar la manera que bueno te agradecemos Federico esto va a estar subido en el portal en la pestaña del COVID perfecto y vamos a tratar de transformarlo en video para que puedan ver todo correctamente y todos los que se conectaron muchísimas gracias fantástico muchísimas gracias a todos gracias a ustedes muchas gracias a todos